Tras la última actualización de este organismo, WPT, la Copa de Oro que se disputa en Sotogrande contará con una cifra de puntos acorde con la tercera mayor competición del mundo, lo que supone un reconocimiento al alto nivel deportivo en las últimas temporadas. Esto supone un incremento en 25 puntos respecto al año pasado. Tres son las únicas competiciones internacionales fuera de Argentina que engloban la categoría de Grand Slam en el año 2016, el US Open Polo Championship que se celebra del 30 de marzo al 24 de abril en el Internacional Polo Club de Palm Beach en Florida, jugado a 26 goles de handicap, el UK Open for the Gold Cup que se juega del 22 de junio al 17 de julio en Courtray Park Polo Club con 22 goles de handicap y la Copa de Oro que se celebra en Santa María Polo Club de Sotogrande del 14 al 28 de agosto con 22 goles de handicap. Se mantiene valorada en 90 puntos de la Copa de Plata de Alto Handicap como World Championship Cup y las puntuaciones de Challenge Cup para las Copas de Oro y Plata del Mediano Handicap en referencia a las competiciones de Santa María Polo Club. La 45 edición del Torneo Internacional de Polo se celebrará desde el 27 de julio al 28 de agosto de 2016 con la esperada final de la Copa de Oro el mismo día 28. Este nuevo reconocimiento vuelve a catapultar a Cotogrande como la gran referencia del polo a nivel continental.